Hola amigos de Vagamundos, esto que os estoy mostrando al fondo es el ayuntamiento y detrás es la iglesia de San Nicolás, de San Nicolai, de Stralsund. Es una ciudad anseática del siglo XIV, bueno anterior, fundada anteriormente, pero del siglo XIV fue cuando fue más floreciente por el mercado, sobre todo mercancías a través del mar Báltico, que es una ciudad portuaria, y fue nombrada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO porque conserva su casco histórico prácticamente inalterado en gran parte, aunque ha sufrido varios incendios a lo largo de la historia, pero bueno, he estado recorriendo la ciudad y es una auténtica maravilla, con casas preciosas y el suelo es de adoquín, que mantiene un encanto antiguo extraordinario. Esta plaza es la plaza del mercado, la principal, y a lo largo de la ciudad hay varias iglesias construidas en ladrillo rojo, todas de estilo gótico-báltico, que están incluidas en el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad. Además de esta, la de San Nicolás, está la iglesia de Santiago, precisamente el Santiago de mi tierra natal, San Jacobi, se llama aquí, y la iglesia de Santa María, que está en la nueva plaza, que es donde está mi hotel. Bueno, además, como podéis observar, el tiempo está fantástico, y estoy realmente disfrutando y enamorado de esta ciudad, además un ambiente muy tranquilo, gran parte del casco histórico es peatonal. Hasta pronto. Hasta pronto.